Casi 500 llamadas por riñas, Angie Tellez nos va a hablar de eso, pero también de una noticia muy desafortunada y es un nuevo caso de feminicidio que se registró el fin de semana en la capital colombiana. Vamos de medito con Angie Tellez para que nos hable sobre todas las informaciones de inseguridad en Bogotá. Angie, la escuchamos. Pues mire, este nuevo hecho de feminicidio ocurrió el pasado jueves en una vivienda de la localidad de Rafael Uribe. Una mujer presuntamente fue asesinada por su expareja y por eso nos acompaña el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, General. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, esto es un hecho lamentable. Nosotros tenemos conocimiento el día sábado del hallazgo de un cuerpo dentro de una residencia en el sector de Molinos. Vamos allí con nuestro personal de policía oficial de inteligencia y logramos establecer que esta persona fue lesionada con arma blanca. De acuerdo a la información que hemos obtenido, al parecer es de su expareja, aquella persona quien lo lesiona, quien la lesiona y que probablemente muere allí en el lugar de los hechos. Tenemos ya una imputación hacia esta persona y de estos hechos que nosotros tenemos realmente en Bogotá, que se han presentado ocho feminicidios, siete de ellos han sido esclarecidos y uno de ellos se la están imputando, Carlos. Y aquí es un llamado a la tolerancia, al respeto a la mujer. Nuestra línea es púrpura, nuestra línea de la mujer, nuestra Secretaría de la Mujer. Estamos trabajando fuerte para que realmente se respete a la mujer y no se cometen estos hechos dentro de la residencia afuera de ellas. ¿Qué se conoce de este presunto agresor? Un sujeto que fue su expareja, un individuo también de Bogotá. Estamos buscándolo y aquellas personas que lo conozcan o que tengan conocimiento de la ubicación, que por favor nos den la misma para poderlo poner a disposición de la autoría y que responda por este hecho atroz contra la mujer. Muchas gracias, comandante. Allí teníamos entonces un nuevo caso de feminicidio en la capital. Con esto ya se completan al menos ocho hechos violentos contra las mujeres en Bogotá. Continúen entonces con más información de Arriba Bogotá, que así le responde la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.